Pues hay gran expectativa con esta final del fútbol profesional colombiano. Ayer hablábamos con Gerardo Peluso. Correcto. Sí, importante en Santa Fe. Y usted nos trae hoy un invitado muy especial. Así es, uno de los protagonistas de los estelares, directores técnicos que estarán en la final del fútbol colombiano. Este caso es Juan Cruz Real, director técnico de la América de Cali. Técnico, bienvenido a la información de Red Manoticias. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, técnico, hace apenas cinco meses usted asume las riendas de la América de Cali, viene de Jaguares con una campaña no muy gloriosa, por decirlo de alguna manera, y se hace cargo del vigente campeón del fútbol colombiano, Sebales Andrés Gimaraes. Nadie toma esa papa caliente, solamente usted lo hizo. Y pasa que ya usted está en una final. ¿Qué se hizo bien para llegar a esta instancia? No, bueno, se trabajó mucho. Nos dedicamos a trabajar con el cuerpo técnico, a involucrarnos con los jugadores y comprometernos con ellos en lo que queríamos transmitir. Y un gran compromiso de la plantilla en lo que teníamos en mente, en lo que queríamos llevar adelante. Y bueno, todas esas cosas fueron sumando para que todo fluyera y fuéramos avanzando. Y hoy, gracias a Dios, poder estar clasificados para la Copa Libertadores 2021. Y bueno, disfrutar una final que era el sueño que teníamos, ¿no? Poder llegar a ser uno de los dos equipos que jugara los últimos partidos de lo que era la zona de playoff. Profesor, ¿por qué América le puede ganar la final a Independiente Santa Fe? No, nosotros vamos a intentar seguir plasmando lo que venimos haciendo. Va a ser un partido seguramente intenso, todo cerrado. Creo que entre el equipo hay cintures. Y bueno, nosotros trataremos de, como hacemos siempre, ¿no? Pensar en neutralizar las fortalezas que tiene el rival y aprovechar las debilidades, porque todos los equipos tienen lo mismo. Y vuelvo a repetir, creo que va a ser un partido intenso, van a ser dos finales cerradas. Y va a ser, como pasa en esta instancia, muy importante los detalles y las cosas mínimas que pueda pasar en los micro partidos. Profe, ¿cuál es la fortaleza de la América para ser campeón? Bueno, yo creo que más que de juego, hoy la fortaleza que tenemos es el estado emocional, ¿no? Creo que hemos ido sorteando rivales importantes. No olvidemos que nos tocó jugar con las dos nóminas más importantes del país en cuanto a estructura y riqueza. Mis jugadores en el estado de la altura han sabido sortear ese gran escollo y, bueno, hoy nos agarra con un estado anímico muy alto. Y, bueno, obviamente las ganan, ¿no? Las gana América hace mucho tiempo que no es bicampeón. Estamos hablando de alrededor de 20 años. Y creo que para nosotros es una motivación muy importante poder darle al hincha americano la alegría de poder lograr un bicampeonato. Profe, ¿usted cómo describe al rival, a Independiente Santa Fe? No, es un buen equipo. Un equipo que tiene una manera definida de jugar. Un equipo que le gusta proponer. Creo que tenemos bastantes similitudes en cuanto a la idea de juego. Y, bueno, seguramente lo que han venido haciendo durante el año no creo que lo vayan a cambiar en estos últimos partidos. Profe, ¿qué tanto pesan los veteranos? ¿Importan tanto los veteranos en esta nómina de la América con personajes de gran trayectoria como Adrián Ramos, por ejemplo? No, bueno, Adrián es un referente para nosotros. Lo fue desde el primer día por decisión nuestra, pero también porque sabíamos lo que nos podía aportar. Y indudablemente ha sido muy importante, no solamente dentro del campo, sino fuera también, ¿no? En el desarrollo de los juveniles. Tenemos un equipo con una mezcla, ¿no? De jugadores de experiencia con juventud. Y, bueno, los líderes positivos como él obviamente hacen y ayudan mucho en esta causa. Así que nosotros, tanto él como, en este caso, Luis Paz, que son los jugadores más grandes, más referentes, indudablemente ayudan mucho en ese sentido. Y, bueno, obviamente que para los más jóvenes son ejemplos a seguir. Si bien, profe, su función está estrictamente enfocada a lo deportivo, a lo técnico, a lo emocional en cuanto al grupo, pero hay situaciones externas que pueden influir en esta final. El caso del VAR, por ejemplo, el caso del COVID. ¿Usted cómo maneja ese par de situaciones, por ejemplo? Ah, bueno, el caso del VAR es una herramienta que llegó para ayudar a la terna arbitral. Y, bueno, uno siempre espera que se pueda usar de buena forma, que esa herramienta sirva para ayudar y no para complicar. Y uno confía en que, sobre todo en estos dos partidos, que son muy importantes, podamos estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Que los árbitros tengan una buena actuación y confiamos en que eso va a ser así. Con respecto al otro, bueno, nosotros como equipo sabemos, como les pasa a todos, que estamos permanentemente, entre comillas, en riesgo. Que hay que cuidarse mucho. Afortunadamente hemos tenido ya muchos jugadores que han pasado por la situación de contagio, pero no han sido de forma masiva. Y, bueno, ahora lo que hay que hacer es seguir cuidándose mucho. Sabemos que esto es algo que está en la sociedad y que le puede tocar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, hay que tener la máxima precaución posible. Profesor Juan Cruz Real, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Red Más Noticias. Bueno, fue un gusto. Un saludo y...